Música Lo he dividido en tres grandes grupos. Uno sería nuevas implantaciones. Bueno, todos tienen un vínculo en común. Este vínculo es la prevención. Las nuevas implantaciones, es decir, ampliamos líneas o hemos de hacer alguna modificación, tenemos que introducir un equipo el cual de forma individual cumple toda normativa, pero cuando hacemos un ensamblaje hemos de analizar cómo afecta al resto de equipos. Las revisiones según el reglamento, el Real Decreto 12.15, todo movimiento o toda causa que pueda provocar algún atrapamiento o alguna afectación directamente sobre las personas. O en último lugar, la optimización del mantenimiento, preservando la seguridad, que este quizás es en el punto donde se centra más mantenimiento. De hecho, es la optimización de tiempos o mejoras ergonómicas. En primer lugar, las nuevas implantaciones, lo que comentaba, cumplen de forma individual el certificado europeo, pero al ensamblarlo con equipos existentes, es necesario hacer una serie de adaptaciones. En este caso, Ecopar del Mediterráneo, como centro de actividad, es un gestor del residuo, el cual le llegan los contenedores grises, que está todo el residuo mezclado. Entonces, su centro de negocio es separar todo lo que tiene un valor dentro de este residuo, llamado valorizable. Nos referimos a aluminio, férrico, diferentes tipos de plástico, materia orgánica, etc. Entonces, en 2015, nosotros hicimos una modificación, una ampliación de una línea para poder incrementar la recuperación de valorizables. He cogido el caso de un único elemento que se instaló, que es una cinta transportadora, una cinta la cual, cuando te la suministra el fabricante, viene con su certificado y con sus elementos de seguridad, un paro tirón, interruptor de energía cero, etc. Pero cuando la ensamblemos, en 2015, llegó el problema, es decir, bueno, esta cinta hay que hacer mantenimiento en el interior de esta cinta. ¿Cómo podemos acceder? Bueno, tuvimos que fabricar esta estructura que se ve en la foto, no únicamente la estructura, sino que tuvimos que hacer una puerta de acceso para poder entrar al interior de la cinta. Y como estaba a diferente nivel, tuvimos que crear, bueno, montar una línea de vida. Es decir, es un ejemplo muy claro como de una implantación pues surge el problema, la problemática del ensamblaje. El otro gran bloque serían las revisiones del Real Decreto 1215, que Francisco ha explicado muy bien. ¿Vale? Que es lo de identificar las partes móviles de los equipos con posibles riesgos de las personas. Aquí me he hecho un poquito de lío al principio. Mantener las protecciones en su lugar, algo muy básico y muy esencial, pero que por defecto el departamento de mantenimiento es un excelente equipo de bomberos, o sea, acude rápido, soluciona rápido el problema, pero lo que es obvio y sencillo, que es dejar en el mismo estado, pues cuesta mucho, cuesta mucho y es un problema que se corrige en base de educación a los mecánicos, a todo el propio departamento, todos tienen la norma de que cuando hagas una intervención quédate cinco minutos mirando el equipo, solo mirando y realmente ponte en el lugar de si haría falta algo o ya está todo y el estudio y ejecución de mejoras a nivel de protección de máquinas con carencias, es decir, viene el equipo pero es suficiente la protección que lleva, es un análisis previo que en Ecopar lo hacemos en colaboración con todos los departamentos, desde el departamento de producción, prevención y mantenimiento. Aquí he puesto el ejemplo de un motor reductor, este motor reductor es un equipo que transmite el movimiento a la cinta, es un equipo el cual cuando tú lo pides te viene con su certificado también de forma individual todo está muy relacionado pero cuando tú lo acoplas en la máquina tiene la salida del eje libre entonces se puede apoyar a una persona se puede enredar el pelo la ropa puede haber un riesgo entonces lo primero que se hizo fue hablar con el fabricante y se le indicó pues el peligro y el riesgo que había el fabricante dijo que su equipo ya tal cual lo suministraba ya era correcto cumplía normativa y que esto lo adapta al cliente en su casa algo que desde mi punto de vista pues no lo veo del todo correcto pero bueno si os fijáis aquí hicimos una protección muy sencilla pues con la cual eliminamos todos estos factores de riesgo he cogido otro caso el caso de las cintas las cintas vienen con una protección también de un tamaño determinado en este caso si os fijáis hay una plataforma al lado la cual el operario tiene acceso pues esta cinta en funcionamiento estaba libre había la posibilidad de poder introducir la mano cuando estaba en movimiento o cualquier cualquier objeto entonces Copan internamente también diseñó esta protección a largo son son funciones básicas pero que a veces pues no se tienen en cuenta este otro ejemplo es parecido al motor reductor lo único que es otra máquina es una criba vibrante y en este caso pues el fabricante sí que ya te suministra su protección que es una parte móvil también ¿vale? y el último punto que es la optimización del mantenimiento preservando la seguridad este es el punto donde donde yo hago más destino más mis esfuerzos o sea no quiero decir que el resto no lo tengamos en cuenta por supuesto que se tiene en cuenta pero quizás aquí es donde más nos centramos porque es directamente lo que afecta al departamento de mantenimiento o sea sería la mejora de tiempos de intervención en las cuales mejorando estos tiempos que dedicas a los preventivos puedes hacer más preventivos o sea que puedes prevenir y evitar situaciones de incertidumbre la mejora ergonómica ya veremos como con pequeños cambios pues evita sobreesfuerzos y el cumplimiento de la normativa pues no significa que sea lo más idóneo como he comentado anteriormente este es el caso de un equipo es un Foucault o inductivo lo llaman de varias maneras la función que tiene es recuperar el aluminio entonces es muy importante por el valor que tiene el propio valorizable el aluminio es un elemento que se paga muy bien y aparte de esto está colocado en línea con con los equipos y provoca un paro de planta ¿qué quiere decir? pues que todo elemento que provoca un paro de planta mantenimiento ha de consignar un preventivo más escueto en este caso se hace un preventivo a diario que consiste si os fijáis hay una tapa es una protección esta protección mide aproximadamente un metro y medio dos metros está acollada por ambos extremos con un tornillo y consiste en que dos operarios suelten los tornillos retiren esa tapa con la máquina lógicamente consignada energía cero alumbren con una linterna y vean si hay algún cuerpo impropio en el interior si hay algún cuerpo impropio se tiene que retirar porque entraría en contacto con el tambor de fibra que contiene los imanes y es muy delicado ¿vale? entonces era una operación que tardábamos 45 minutos del orden aproximadamente dos operarios nosotros aquí hicimos una pequeña modificación que es la trampilla que se ve es una trampilla que está asegurada con un tornillo o sea hace falta una herramienta también para poder abrirla pero tiene un avisagrado se hizo con las dimensiones suficientes para poder ver el interior y poder retirar cualquier impropio que hubiese pues bien con este hecho un hecho tan simple se mejoró en que ya esta intervención únicamente la podía realizar un operario y tardábamos del orden de 15 minutos entonces como veis pues es una modificación significativa y en último lugar es otro caso que he cogido que es bastante curioso que es la protección del rodillo cada cinta tiene diferentes rodillos la función de estos rodillos puede ser bien para guiar la banda o bien son estriados y lo que provocan es la limpieza provocan un salto en esta banda entonces la misión de esta protección es evitar que este rodillo se desprenda y pueda caer encima de alguien o causar algún daño esta protección está fijada por los dos estemos y aquí está muy limpio para la foto pero realmente esto acumula suciedad y va acumulando bastantes capas de suciedad de hecho la operación que se hace a veces los operarios lo que tienen que hacer es con el propio casco apoyar la cabeza para poder aflojar el tornillo y poder retirar la protección que esto es un caso que a veces hacemos protecciones sin pensar en el desmontaje entonces lo que hicimos aquí fue un diseño nuevo también desde Copar el cual cogimos una bisagra también algo muy similar lo bisagremos fijemos unas cadenas que estas cadenas lo que evitan es que pueda desprenderse hacia abajo y todo fijado con un tornillo en la parte central este tornillo lo que permite pues es que la operación la pueda realizar una única persona también no tenga que hacer sobreesfuerzos a nivel de ergonomía posturas forzadas e incómodas aparte también cambiamos el material cogimos un material resistente a la corrosión estos son los casos que he considerado así interesantes podría estar prácticamente todo el día contando casos es una planta muy activa y muy viva y día a día vamos haciendo vamos haciendo bastantes cambios